Los circos en mi país Final inesperado Cuando grabas en México Cuando das un cabezazo Cuando tienes las venas de colores Es que si tienes las venas verdes eres cálida Y si las tienes azules eres fría Entonces yo que soy Eres fría Y yo Tú eres lesbiana Cuando te subes a la barda Cuando llegas a los 30 Hay dos formas de pasar los 30 años Este güey es un señor Nadie en la peda se pone a arreglar un pendejo banco Y yo soy un banfino Mis sueños más tranquilos Cuando te confundes de sombrilla Tío V Tu amiga cree que traía sombrilla para el sol Y es para el carro Cuando vas bien pedo al Oxxo Me da un forloco Cuando te llevas y no te aguantas La casa de mis amigas La casa de mis amigas Siente como la del corazón Cuando te agarran corriendo Es increíble ver a personas corriendo a esta edad Señor ¿Qué pasó? ¿Por qué lo motiva a correr? Oiga ¿Por qué viene corriendo a estas horas de la día? No me estoy molestando No, unas palabras para la gente ¿Por qué viene corriendo? No me estoy molestando ¿Qué lo motiva a correr oiga? Es que me vengo cagando Ay, perdona Cuando eres el consentido No manches, eres tú Cuando vives por una escuela Tu primera chamba Pero pues yo les dije Les dije en la entrevista De que güey Pero yo no valgo verga Porque no me no hay pedo Aquí hay un chingo así Pero pues ahorita me dijeron Que no pensaron Que valiera tanta verga Cuando empieza a llover Se suspende Culiacanazo por lluvia Se suspende Culiacanazo por lluvia viejones Los albañiles en mi país Cuando llueve en mi pueblo Las promociones de mi tía Juana Si mañana sale gomita De la casa de los famosos ¿Regalas tacos de tripa? Todo voy a regalar ¿Hasta el culo? Los vagos en la Ciudad de México La CDMX ya está muy gentrificada Ya tenemos vagos gringos ¿Qué jugador nos perdimos? Ya lo dijo el Diego ¿Qué jugador nos perdimos? Fue aquella imagen La que dejó en soca al mundo Algunos se adaptaron Cuando le vendes a los gringos Disculpa ¿Cuánto pesan las tortas? 50 ¿Dólares? Sí Ah ¿Me das una por favor? Cuando te comes un panecito Me voy a comer un panecito Ay que delicioso Ah verdad Cuando cocina tu esposa Mi esposa queriendo hacer Cook Dogs Y los abrí por aquí En lugar de abrirlos Por aquí Me está dañando el pan Cuando te comes un pan Cuando eres clase baja Porque soy clase baja ¿Por qué? Dios mío por favor No, 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 no Es mi culpa Es mi culpa Cuando te echas un elotito Con tu novia Cuando compras en el tianguis Y este pantalón Yo se los regalé Le decía el padre A mi papá Porque me quería lucir ¿No? Y ahorita dije Uy pero ¿Por qué los pantalones Levi's Traen tela de limbs? O sea que ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Por qué traen el escudo En la bolsa de limbs? Dije no Pues para mí que no Esto no es Y dije no Sí aquí dice él Levi's Los padrecitos en mi país Esos zapatitos Nada que ver Esos zapatitos Cuando te ayuda tu compa Los gimnasios en mi país Cuando ya casi es 15 de septiembre Cuando tienes un fan Las ideas de mi compa Pues yo siento Que está en corto Nomás es Fium 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 Girar Y caer Y pues ahorita ya me aventé aquí Entonces No creo que me cueste solo girar Así como Ahorita mismo Bueno pues ya nomás Falta girar en el aire Y caer Mi primer día de clases Aquí llevo a mi hijo Su primer día de clases Va muy nervioso Lleva miedo Que te vaya bien Hijito Cuídate Ve con cuidado A tu salón No llores No llores No quiero No quiero No quiero Ve ándale Ve hijito Que te vaya bien Dios te bendiga Cuando te gusta Nathanael Cano Ay wey Como me encanta Nathanael Cano A ti no A huevos Pero fíjense Nathanael Cano Cabrón Huevos Tu amiga en la escuela Si no es ceviche Verga Cuando estás estorbando Si la tienes miedo A la velocidad Oríllense Cuando vas a ver al Nathanael Cano Cuando es la feria potosina Va a venir el grupo Nathanael Cano Pero va a salir hasta las 9 Y chequen Ya hay un buen de gente Los músicos en mi país Cuando te ponen a lavar Espérame La morra Con la chela Y mi compita Permite 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 ¿Cuánto? Ay mi compa La bata Los cajeros del super Cuando hay concierto privado La lotería de mi familia ¿Qué rollo razona? Esperemos les haya gustado muchísimo este video No olviden picarle en suscribirse Para que cuando prendan la pantalla de sus casas Les aparezca ahí en el inicio el canal Raza y todos los videos de los ADN Como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 la